Cero que siempre mira por donde voy Y al instante miro hacia el cielo porque me parece Que son los ojos de mi margenita y mi grato soy Y al instante miro hacia el cielo porque me parece Que son los ojos de mi margenita y mi grato soy Señora Luna, de que irá por todo el mundo Puede decirle donde estaría mi linda margenita Señora Luna, usted que irá por todo el mundo Puede decirle donde estaría mi linda margenita No sea maldita, señora Luna, usted la ve Y nadie a ella, que sola ella, siempre querré No sea maldita, señora Luna, usted la ve Y nadie a ella, que sola ella, siempre querré No sea maldita, señora Luna, usted la ve Y nadie a ella, que sola ella, siempre querré No sea maldita, señora Luna, usted la ve Y nadie a ella, que sola ella, siempre querré Y nadie a ella, que sola ella, siempre querré Otra!